¿Qué ha sido una jornada muy positiva? Bueno, ha sido una jornada muy positiva, con empresas bastante sólidas, con productos muy buenos, de calidad elevada, y que estaban efectivamente seleccionadas por lo que estaba buscando. Por eso ha sido positivo, porque no se ha perdido tiempo con productos que no estaba buscando, y ha sido de verdad una sorpresa y algo que ha cogido bastante bien. De todos los que he hablado, prácticamente todos, o sea, estaba dentro del aceite de embutidos ibéricos que he probado, y también de conservas, la calidad muy elevada, el posicionamiento es lo que estábamos buscando, y ojalá consiguamos hacer negocio, porque efectivamente ha encontrado un par de marcas bastante interesantes para nuestro segmento de mercado.